muy buenas amigos y amigas de la ps4 ahora me he encontrado aquí con sergi por los pasillos del convention center estamos en una de las entradas al recinto con un poquito de follón a nuestro alrededor y sergi me ha colado por ahí me han contado que ha estado jugando a far cry 5 verdad me ha gustado far cry 5 fíjate tú hemos podido probar la demo que presentó bisoft tal cual la misma un poquito más extendida y qué queréis que os diga me voy contento a casa una partidita de un ratito no ha estado hoy un rato te han enseñado más la pude probar dos veces para escoger los diferentes modos de digamos de solucionar las misiones en un primer momento por ejemplo tenemos tres personajes tres compañeros que nos pueden acompañar durante la aventura que son grace amstrong que es una la francotiradora que hemos podido ver tenemos al perro a boomer perrete yo ya con el perrete yo no necesito más es muy bonito que además te detecta a todos los enemigos y luego tenemos a nick ray que es cobertura aérea que está muy 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 chulo es muy muy espectacular cositas que tiene el juego es un far cry al uso no esperemos cambios espectaculares dentro de las mecánicas del juego casi podríamos decir que eso si a mí te dicen si te dicen que far cry 4 te lo crees yo te iba a decir que realmente la jugabilidad las posibilidades diferentes tipos de misión lo de sobrevolar la zona o explorar la zona antes de entrar en combate para saber cuántos enemigos hay qué tipo de enemigos hay todos esos elementos que ya conocemos de los far cry anteriores vuelven a estar presentes vuelven a estar presentes efectivamente lo único que en un escenario pues que tengo que decir a favor del título que es maravilloso es precioso la américa rural verdad y eso es lo que le da un poquito de a mí personalmente interesa el título de la historia en la ambientación y si yo creo que el gran atractivo este far cry 5 esa ambientación en la que debemos plantar cara a una secta a unos fanáticos religiosos que se han hecho con el condado de hope country si no me equivoco hay que eliminarlo a base pues de cooperar con los pobres ciudadanos que están allí oprimidos si como ya hemos visto otra vez en otras ocasiones a los pueblos y demás y mención especial a estos pobres enemigos con los cuales nos hemos enfrentado porque la verdad que son un poco tonticos son un poco tonticos me comentaba sergi al salir de la de la prueba de esta demo que quizá la intelgencia de artificial aunque todavía no está el juego en versión final sale en febrero del año que viene pero como eran un poquillo no que le faltaba un nervo a los pobres esta vez estaban como calentados por el sol porque tal cual te digo estaba pegado como contigo y prácticamente decía ahí está la francotiradora pero si no te importa te voy a hacer a plomo y la verdad que pasaban un poquito eso sí cuando te veían te rellenaban como un pavo pero si no si no te ven y estás pegados a ellos pues no 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 les causas el más mínimo interés como el tiranosaurus rex si te quedas quieto no te detestas no pasa nada puedes hacer todo lo que tengas luego el juego visualmente como hemos visto los streamings que es una cosa que quería añadir antes se ve más bonito de lo que luego se ve más espectacular de lo que luego cuando tomas los mandos es vale o sea el juego está bien acabadito viene tal pero no esperéis una evolución de acuerdo que es lo que en un primer momento podíamos esperar pero no se nota que en far cry muy continuista en ese sentido aunque bueno pues tiene esa ambientación en una entrega numerada supongo que ubisoft va a apostar muchísimo porque sea un juego largo en un gran escenario que tenga variedad que tenga coleccionables lo único que nos gustaría es que creo que ya lo hemos hablado más de una vez que el mapa no se pete del cono o que vaya habiendo algún tipo de evolución para que se descubra de forma natural aunque algo me dice que no algo me dice que no efectivamente hemos visto un montón de marcas por todos lados desperdigadas ahí por todo por todo el escenario y me parece que no que vamos a ver esta tónica no que vivimos viendo en anteriores entregas pero bueno sigue siendo un juego muy gamberro con componente muy táctico muchos tiroteos frenéticos como viene siendo común dentro de la de la marca de esta licencia de usos y sergi que el modo cooperativo evidentemente no lo hemos podido probar aunque ya se puede intuir no con esos personajes que te van ayudando tú crees que le va a sentar guay en far cry 4 si no me equivoco aunque era un poco no era totalmente la campaña al completo pero al final yo creo que eso va a ser muy divertido le va a venir muy bien yo por ejemplo estaba estamos liberando el asentamiento luego hemos ido a liberar un aeródromo de uno de los protagonistas de nick luego hemos sobrevolado la zona y tal y yo estaba pensando si esto lo puedes jugar con un compañero son las risas garantizadas es una cosa que hace ubisoft a mí personalmente que me gusta solo a nivel a nivel multijugador pocas veces me ha defraudado ya sabéis yo soy mi fan de rainbow six disfruto muchísimo en compañía y confío plenamente en que un shooter cooperativo como es el caso de far cry 5 lo puede petar puede ser muy divertido y sólo queda esperar hasta febrero para confirmar lo que yo quisiera que sea eso un juego muy divertido y grande enorme gamberro y bueno que le metas también un poquito de caña no a ese fanatismo religioso y a todas esas movidas que están pasando ahora si la verdad que a mí personalmente ha sido todo un acierto a mí me lamentación del juego mola muchísimo de hecho me recordaba cuando estaban los dos rehenes en el suelo no como os puedo ver en la demo el rollo negan el rollo americano chungo cerrado en un mundo tomado por dios sabrá quién me encanta me encanta pues nada el 27 de febrero si no me equivoco de 2018 estará far cry 5 disponible para ps4 además evidentemente para otras plataformas y nosotros nos vamos a ir despidiendo de aquí sergi porque aún nos queda un día por delante un poquito de medio día por delante así que nos despedimos la próxima recordad que nos pedimos hasta la próxima ya no me saben las palabras de forma correcta recordar que podéis seguir toda la actualidad sobre este 2017 en los canales de youtube de la ps4 sin como redes sociales y por supuesto a través de la propia web la ps4 puntocom un saludo hasta luego